Lo de Bélgica, que bueno, pues hombre, yo espero que estos socios, porque vamos, para tener socios como estos, por lo menos hagan, o por lo menos su primer ministro o lo que sea, tenga la decencia de pedir disculpas al gobierno español y al pueblo español, y su tribunal, el que sea, ese que se olvidó de aquellos genocidios que hacían en el Congo, todavía están por ahí, millones de muertos, parece que se les ha olvidado a estos. Y luego, bueno, pues aquí la pena de todo esto es que han pasado años y entre todo esto se han extinguido delitos aquí en España. Más de cinco, cinco años y medio. Porque claro, si Yarena hubiera sabido que no existía, si no hubiera existido el delito de sedición, pues ya lo hubiera traído, por malversación, porque los belgas sí que se lo daban por malversación. Dicen, tome, por malversación se lo damos, pero por lo otro, no sé qué, dice, pues hombre, vamos a ver. Y ahora, pues claro, se ha tirado de vacaciones allí en Waterloo, pues todos estos años, y encima ahora se libra de eso. Es bueno esta sentencia porque nos sirve para que no haya tantos desmanes de estos, esperemos, dentro de la Unión Europea, cuando haya euroórdenes, que nadie ponga en duda estas historias. Y sobre todo, pues me alegro porque al final, Yarena es una persona seria, ha demostrado ser muy serio, y en la última redacción además ha vuelto a recordar exactamente que lo que ocurrió allí fue un delito de rebelión como una casa, y no sedición.